... Seguimos la excursión en el Monte Aloya... ...parque natural, uno de los parques naturales de Galicia... ...esta excursión que hemos iniciado en la Casa Forestal Centro... ...de recepción de visitantes... ...y nos acompañan en ella los montañeros de Peña Trevinca... ...junto con las jóvenes Promesas del Futuro... ...que con mucha ilusión están recorriendo este sendero botánico... ...donde además de disfrutar de la naturaleza... ...vamos a tener una lección de botánica... ...a lo largo de todo el recorrido... ...son estas excursiones deportivas pero muy didácticas... ...y donde todos, tanto mayores como jóvenes... ...podemos aprovechar... ...una mañana... ...perfectamente... ...todo sendero está jalonado... ...de diferentes especies arbóreas... ...todas ellas... ...perfectamente... ...indicadas en pequeñas paletas informativas... ...donde los mayores le van explicando a los pequeños... ...incluso las propiedades alimenticias y medicinales... ...que éstas tienen... ...algunos jóvenes excursionistas de esta mañana... ...verdaderamente... ...eran excesivamente jóvenes... ...y los padres se tenían que esforzar... ...en llevarlos por el sendero... ...sin perderse... ...los anfibios y reptiles... ...y es la población... ...más abundante... ...de este parque natural... ...y es sorprendente... ...la gran variedad que hay... ...y sobre todo... ...el número de familias... ...los niños... ...se divierten... ...pero que muy mucho... ...en estos humedales... ...en estos... ...pequeños ríos... ...en estos pequeños labos... ...en estos pequeños... ...el número de familias... ...vamos a finalizar nuestra excursión de hoy... ...en un refugio... ...perteneciente a los montañeros celtas... ...que gentilmente... ...han cedido... para la ocasión, para que estos jóvenes de los montañeros de Peña Trevinca disfruten de esta excursión y de la comida que le van a brindar sus padres y monitores, no sin antes hacerse unas cuantas carreritas y unos cuantos ensayos en estas enormes piedras donde a más de uno le saldrá el detalle o la afición de hacer escalada y aquí sí que podemos apreciar perfectamente y los jóvenes que eran nuestros excursionistas pero también podemos ver la cara de felicidad que tienen todos ellos después de una mañana tan estupenda o tan chuli como dicen ellos que han pasado vamos a finalizar dejándoles con unas imágenes cercanas a este bello refugio y deseando volver con otra excursión brevemente brevemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!